Estamos en estos ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé. 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicios que hagas que ayuden a mantener tu cuerpo y tu mente saludables. Si no tienes ninguna enfermedad, pues mucho mejor. Aquí te gusta el YouTube de India People, la gente que más nos ve por Siloé 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 en YouTube. Hoy es martes 7 de marzo del 23, una temperatura ya de 26 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia.